Quiero presentarles, como hacemos todos los años, el plan de contingencia integral que nosotros para el servicio de agua y cloacas vamos preparando a partir de mayo. Digo mayo porque es cuando empieza nuestro ejercicio contable. Entonces tomamos los meses de mayo hasta octubre como preparación para la prestación del servicio de agua y de cloacas, teniendo en cuenta que la demanda viene en aumento todos los años, especialmente en el servicio de agua, la demanda del servicio va aumentando considerablemente. Debido, por supuesto, esto ustedes ya lo saben, al crecimiento poblacional que tiene tanto la ciudad como las comunes del sur. Así que bueno, la idea era mostrarles y explicarles cómo hemos llevado adelante este plan. Perdóname, déjalo ahí. Yo los saludo, tengan un buen día. El otro dato a tener en cuenta es que al plan lo hemos podido llevar adelante, al igual que los últimos tres años, por el aporte de capitalización que han hecho los usuarios. En planta de Cuesta Blanca ha habido un aporte por capitalización de 3.524.000 pesos. Hemos podido, eso que ven aquí en la izquierda, es la bomba, es la estación de bombeo que presuriza ambos acueductos. Hemos podido duplicar la capacidad de bombeo en relación a esa estación de bombeo, así que tenemos un nuevo equipamiento a disposición por si acaso en alguna contingencia en el verano. Ese elemento de la planta tendría que salir de servicio. Situación que antes, bueno, no la teníamos. Hemos comprado y adquirido un grupo generador nuevo. Teníamos un grupo generador que abastecía solamente una pequeña parte de la planta. La planta fue creciendo, recuerden que en la década del 90 hasta el 2002, 2003, bueno, hubo ahí un crecimiento de la planta que se fue, se hicieron los filtros, se hizo la cisterna de 2.000.000 litros, se hizo la casa química, toda la parte civil. Así que bueno, necesitamos y teniendo en cuenta futuro lo que va a demandar de la energía de la planta, un equipo de esas características, que bueno, es de 450 KVA y lo hemos podido adquirir. En la planta de tratamiento de Costa Azul, la inversión por capitalización fue de 2.084.000 pesos. Lo principal acá han sido trabajos primeros de reparación en las dos deshidratadoras de lodo que tenemos ahí. Tengan en cuenta que nosotros producimos un barro en la planta para que luego disponerlo finalmente necesitamos deshidratarlo. Así que si cualquiera de esos equipamientos sale del servicio, la planta empieza a funcionar de mala manera. Así que bueno, hubo ahí una fuerte inversión en la refuncionalización y reparación de ese equipamiento y también principalmente en el recambio de la totalidad del sistema de membrana y difusión de oxígeno en una de las cámaras de agregación. Hasta el momento veníamos cambiando solamente las membranas, o sea, veníamos cambiando el repuesterío del sistema de oxígeno de la cámara de agregación, pero bueno, terminó su vida útil, era necesario el recambio para poder mantener calidad en la fuente que devolvemos al lago y especialmente en verano, que es cuando se sobreexige la planta. Planta La Quinta. El tercer año que ponemos en funcionamiento la planta La Quinta, a partir del 1 de noviembre, eso ha significado una agregación de aportes que vienen de la capitalización de 460.000 pesos, ¿no es cierto? Ahí, bueno, al margen de toda la puesta en marcha, que bueno, a ver, nosotros, esa planta funciona del 1 de noviembre al 31 de marzo, así que bueno, ahí básicamente hay que tratar de ponerla a punto, se disponen los 4 operarios que tienen que funcionar las 24 horas del día y se disponen también los insumos en relación a laboratorio y productos químicos. ¿Y el sector de la alimentación? Esta planta actualmente está alimentando todo el sector oeste, comprendido en todas las secciones de La Quinta, medio barrio de Carlos Pazierra, colinas y las 4 cintas viviendas. Así que bueno, eso nos ayuda que esa agua que ahora estamos potabilizando y tomando de la captación subárea que se hizo con la refuncionalización de la planta, bueno, no se la estamos sacando al acueducto. Así que bueno, eso nos ayuda para también trasladar el agua que nos sobra en Teoría al sector norte de la ciudad, que es el sector más complicado porque es la cola del servicio, ¿no es cierto? En relación a las estaciones de bombeo de agua, bueno, se han puesto a punto, tenemos 22 estaciones elevadoras nosotros de agua, se han agregado dos nuevas más, una en Granja de San Antonio, ahí el sistema era abastecido hasta un punto por gravedad y después había un rebombeo para la red en el sector alto de Granja de San Antonio, ahí por donde vive el amigo Vicio. Lo que hemos hecho es para asegurar mayor continuidad en la... Porque a ver, el sector alto de Granja de San Antonio mantenía agua por horarios, pero bueno, también ha sido un sector donde el crecimiento poblacional es significante y la demanda ha ido aumentando. Había momentos del día, especialmente en verano, donde el rebombeo se quedaba sin agua porque bueno, el acueducto no llegaba más por gravedad a ese punto. Así lo que hemos hecho es instalar en la toma del acueducto que va para Granjas una nueva estación elevadora para asegurar en la cisterna que rebombea el sector alto, continuidad de agua para darle continuidad también. Qué buena pregunta, ¿cuesta lo mismo el agua que el carbopasque en el fondo del sur? Sí, cuesta lo mismo. Y el otro bombeo que hemos agregado es en el barrio Villa del Río, porque bueno, también veníamos teniendo problemas ya a mediados del verano pasado, empezamos a tener serios problemas en el sector alto de Villa del Río, hay calle Alemania, Noruega, Suecia, todo ese sector de arriba. Así que bueno, ahí estamos terminando de instalar un bombeo booster, al igual que tenemos en el ramal San Martín para asegurar el agua de Costa Azul Norte. Por otro lado, se alquiló un grupo de electrógenos para la estación de bombeo de la planta de La Quinta. Recuerden que ahí nosotros captamos de la subalvia, introducimos el agua a la planta, potabilizamos y de ahí hay que rebombearla al tanque La Quinta. La fuera de servicio de esa estación de bombeo por un corte de energía y nos pondría en una situación complicada. Así que bueno, si bien no pudimos, como lo hicimos en Cuesta Blanca, adquirir un equipo, tengan en cuenta que un equipo de esas dimensiones anda alrededor de un millón y medio de pesos. Bueno, hemos asegurado la continuidad de la energía eléctrica por algún corte mediante el alquiler de un equipo que va a estar disponible en la planta hasta fines de marzo. El aporte de capitalización en relación a la estación de bombeo, ese monto que aparece ahí, 1.426.000 pesos. Pásame el otro, ahí nomás. En relación a nuestros dos acueductos principales, el primero y el segundo, tenemos uno más antiguo que otro, ya no podemos decir nuevo ni viejo porque bueno, el nuevo ya tiene 25 años. Yo entré a trabajar construyendo ese acueducto, así que lo conocemos. Se ha podido cumplimentar con el plan de mantenimiento preventivo, eso se refiere al cambio de válvulas de desagüe, cambio de órganos de control en realidad, que son válvulas de desagüe, válvulas de aire, válvulas de corte que tiene el acueducto, refuncionalización de manifold, de cámaras de maniobra, lo hemos podido cumplimentar. Y hemos hecho una fuerte inversión en relación a mantener en el almacén central el kit de reparación que nosotros necesitamos cada vez que intervenimos sobre ambos acueductos. Recordemos que nosotros tenemos dos acueductos, uno de 500 en una parte y 600 en otra, el otro todo de 600, las interconexiones de 400 milímetros, así que bueno, todo el piecerío que significan esos diámetros, gracias a Dios los tenemos en depósito para suplir cualquier contingencia. El monto destinado ha sido de 717 mil pesos. Lo otro, volvete un cachito, discúlpame, me he olvidado aquella fotito que ven allá. Nosotros venimos monitoreando, cosa que bueno, antes lamentablemente no lo podíamos hacer, pero venimos monitoreando presiones de ambos acueductos a lo largo de su camino, y bueno, junto con una empresa hemos diseñado con los compañeros de electromecánica un control remoto a distancia, así que nosotros podemos ver desde Paraguay o de nuestros teléfonos celulares, el estado de presión que tiene el acueducto, ambos acueductos, y también alrededor de 12 tanques, 12 almacenamientos que a lo largo del sistema de Cuesta Blanca hasta Costa Azul son tanques fundamentales, por ejemplo el de La Quinta, el de Costa Azul, el tanque de Maipú, así que bueno, eso nos permite tener al instante el estado de situación que tiene el servicio en relación a los acueductos y tanques y nos permite ahorrar con mayor velocidad, ¿no es cierto? Así que bueno, eso quería rescatarlo porque bueno, hemos actualizado el software de ese tema y bueno, hay una inversión importante. Pásale otro. En relación a red de distribución de agua, se hizo el plan de mantenimiento preventivo y correctivo y readecuación de redes, hicimos una fuerte inversión en la costa del río, así como ha crecido la población, también crece esa parte de la población que por ahí la mayoría la tiene olvidada. Entonces bueno, teníamos ahí que regularizar la situación de los vecinos puesto que bueno, eran más lo que perdíamos agua porque se iban conectando, clandestinamente, lamentablemente, de la red que había, así que bueno, ahora hemos readecuado toda la red, le hemos instalado Renueva, le hemos puesto medidor y a todos los vecinos, hemos acordado con ellos un plan para pagar una tarifa social, lo han aceptado, así que bueno, ahí hemos hecho un trabajo importante que significó aproximadamente un recambio de unos 1.200 metros de cañería y la instalación de unos 1.000 metros de cañería nueva, por esto de que esa parte del barrio, de ahí de la Vizcachera, bueno, el asentamiento se amplió, lamentablemente, pero los vecinos agua tienen que tenerse. Y por otro lado, se incorporó al sistema los 550 usuarios de la cooperativa de Villa del Lago que suponen aproximadamente unos 18.000 metros cúbicos mensuales que se están consumiendo desde que habilitamos el acueducto allá por el 20 de junio, por ahí fue, entre el 15 y el 20 de junio. Independientemente de la avería que tuvo, lamentablemente, el acueducto. Nosotros siempre, la intención nuestra fue darle agua a los vecinos de barrio Villa del Lago tratando de acordar un canon, ¿no es cierto?, para que haga buen aporte la cooperativa hermana que bueno, lamentablemente hubo ahí una intervención del Estado Municipal y no ha podido llegar a ningún acuerdo. ¿No están pagando nada? No, no están pagando nada. No están pagando nada. En realidad, a la cooperativa sí le están pagando. A la cooperativa de San Roque le están pagando. ¿El usuario le paga a la cooperativa de San Roque? Está bien que le pague, porque el usuario de la cooperativa de San Roque. La cooperativa de San Roque ni el municipio nos retribuye a nosotros el agua potable que estamos habiendo para allá. ¿La estamos soportando de todo? Y sí, es un déficit que bueno, se siente por ahí y bueno, hay que sobreexigir en ese punto el servicio para que nos falte. Pero digo, a ver, teníamos ahí la planta de la quinta que ya nos salvaba de un poco, ¿no? Y dijimos, bueno, trasladamos esto para allá y de repente ahora, antes de trasladarlo, ya me lo están sacando de antemano. ¿Qué sería plata lo de 18.000 metros cúbicos? No, no, no. Si querés calcularlo como un usuario común. Sí, sí, es una moneda. Nosotros habíamos hablado con ellos, está bien, estos 18.000 metros cúbicos estamos hablando en un mes, ¿no? El acuerdo principal que había, o ese preacuerdo que teníamos entre ambas cooperativas, hablábamos siempre de... entre un peso 70 y dos pesos con 20, el metro cúbico. El metro cúbico, que tenía que pagar... Porque es lo que ellos le cobran a sus asociados y usuarios. Pero bueno, nosotros no... ¿Por qué, José, acá el agua aumente y dice la municipalidad? Si toman el servicio, va a bajar un 30%. Supongo que tiene que ver con el aporte de capital que hacen todos los asociados a la cooperativa. ¿Qué campan? ¿Se podría dar esa vacación? Ahora están discutiendo tarifaria. ¿Se puede dar esa vacación? Ahora están discutiendo tarifaria. A ver, al servicio, si no lo apoya, como lo decidió esta cooperativa, en la asamblea de delegados, en conjunto con el consejo de administración. Actualmente, la tarifa del agua, si no la puedo dar con un aporte de capitalización, como estamos haciendo ahora, no lo podés prestar. O sea, todo esto que te estoy mostrando, no lo hubiésemos podido hacer. Hay un retraso tarifario que, bueno, lamentablemente no se podría hacer. No sé cómo hará el municipio. Bueno, el aporte de capitalización, volveme, para las redes de distribución y todo este trabajo que hemos hecho fue de 2.488.000 pesos. En relación a los almacenamientos, que son los tanques, nosotros ya hace 4 años hicimos un programa de mantenimiento preventivo y correctivo muy fuerte. Hicimos una fuerte inversión en nuestros tanques. Si bien son tanques que no tienen la capacidad que desearíamos, pero bueno, había que poner en mano la obra porque, bueno, empezamos a tener problemas. Así que, bueno, lo único que pudimos hacer, por suerte, este año, en estos 6 meses, fue mantener el mantenimiento preventivo y correctivo, cumplirlo, porque, bueno, la inversión ya fue realizada con anterioridad. Y, bueno, se han destinado 155.000 pesos para este tema. Estaciones de bombeo de cloacas. Tenemos 9 estaciones de bombeo de cloacas. Se llevó adelante el plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Se han erogado 413.000 pesos para el mantenimiento y prepara las estaciones de bombeo de cloacas para el verano. Y acá me voy a detener. A eso le vamos a tener que sumar después del verano otro problemita. La EV4 es la última estación de bombeo que tenemos allá, frente al busto del GEP. De busto. De busto. De busto de busto. Hace 4 días, esa estación de bombeo tuvo un problema no funcional, sino de un equipo, el grupo electrógeno en sí, ¿no es cierto? Se quemó, hubo un problema y una falla, se quemó el grupo electrógeno. Vamos a tener que sumarle ese numerito de un millón de pesos, porque es lo que nos cuesta la reparación del grupo electrógeno y el alquiler, que ya alquilamos uno, porque la estación de bombeo no puede salir de servicio. O sea, digo, para tener en cuenta, la previsión financiera que se debe tener para afrontar el verano también va sumado a esto. Habría que después volver, ¿no es cierto?, cuando terminemos el verano, que yo digo que vamos a seguir acá, y volver a mostrar los números, a ver cómo terminó, porque esto es hasta ahora. Nosotros dijimos, esto lo ponemos a disposición para enfrentar el verano. Después del verano, vemos qué pasa. Pero bueno, ahí, yo me imagino que haría, ¿no es cierto?, el Estado municipal en esta situación. De un día para el otro, un millón de mangos así, ¡pumba!, salir alquilar un equipo de características que no lo conseguí fácil, hay uno solo, le quedaba uno solo, el proveedor es Tróvato, seguro que lo deben haber, le quedaba uno solo, y un muchacho acá está, lo quieren, se lo llevan ya, 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 lo fuimos, lo buscamos, lo instalamos. Está funcionando. En el mientras, el otro equipo ha sido enviado a Santa Fe, que es la fábrica que lo armó, para su reparación. De eso también se trata de la prestación de un servicio, ¿cierto?, de la previsión que tiene que tener, no solamente técnica, sino también financiera, cuando te suceden estas cosas. Y esto es habitual. Lo que haría es dejar, nomás como reflexionar. En relación a la flota de móviles, tenemos hasta la fecha 26 unidades móviles, de ellas, bueno, están conformadas por retros palas, retros orugas, palas bocadas, equipos atmosféricos, camiones cisterna, y utilitarios. Pero, bueno, hemos ahí hecho un aporte de capital de 2.280.000 pesos, hemos podido comprar una mulita para el almacén central, compramos una retro oruga boacat para iniciar la obra del Raman San Martín, y compramos tres utilitarios para diversas áreas técnicas, operativas que tiene la cooperativa. Principalmente, un móvil fue destinado al departamento de planificación de obras, otro fue destinado a la coordinación del servicio, y otro fue destinado al área de conexiones nuevas y control de fraude. Si querés pasar la otra fotito, porque ahí están los móviles. Ahí traes. Pásame el último. Bueno, y este es el cuadro, volveme, el cuadro de resumen, el cuadro de resumen de los trabajos realizados en relación a los aportes de capitalización que hemos invertido en el servicio en estos seis meses, dándonos 13.552.000, 213 pesos. Insisto, habría que volver al verano, después del verano, ¿no es cierto?, a ver qué variación ha tenido este número. Gracias.